Y bueno, después del fracaso de la cumbre en Vietnam entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador norcoreano Kim Jong-un, Corea del Norte comenzó a reconstruir su rampa de lanzamientos de cohetes, que se había comprometido a desmantelar como gesto de buena voluntad con los Estados Unidos. Así lo muestran imágenes tomadas por satélite, donde se aprecia que reiniciaron las actividades en este complejo de Sohae, que en el que pues finalmente había servido para realizar pruebas previas con misiles.